Desde el Backspace aquí en Colombia Moda más Colombia Tech, disfrutando de la experiencia que se vive tras escena porque definitivamente es magia pura y les tengo a uno de los diseñadores que hará parte de esta pasarela UPV que tiene que ver con diseñadores consolidados que se graduaron ya y tuvieron sus proyectos. Él es Guillermo Castro, bienvenido y cuéntanos sobre tus prendas. Listo, mira, es una colección, se llama María, es inspirada de mi mamá, mi mamá es una mujer apasionada de la moda, la marca es una marca blanco, nosotros trabajamos el blanco 100%, es una marca resort, hay elementos demasiado elaborados hechos a mano, el ojalillo, el color blanco siempre es como representativo de nosotros y bueno, ahí ven como un abrebocas de lo que va a ser resort 2022. Y además de Guillermo también está Rafael Bernal que fue el encargado de seleccionar a cada uno de los diseñadores que veremos en esta pasarela que tendrá mucha variedad, hemos visto diferentes colores, ustedes también en pantalla en estos momentos el blanco pero aquí hay negro, hay rojo, es decir, hay explosión. Alberto Bernal, coordinador de esta pasarela, cuéntanos a grandes rasgos qué vamos a ver a continuación. Sí, mira, la pasarela de UPV es la celebración de los 20 años de la Facultad de Diseño de Vestuario con 21 diseñadores, en ese juego estamos hablando de 20, 21, 20 años, 21 diseñadores ya reconocidos en el mercado. Vamos a ver de todo tipo de categorías, ropa interior, vestidos de baño, ropa casual, ropa formal y cada uno de ellos representa diferentes estilos mentales y usuarios en el mercado. Ya vimos el blanco, por aquí tenemos también un concepto más underground, más negro oscuro, cuéntanos. Sí, este es 747 que es una marca basada como en el luto de Medellín, en esa historia, en esa dificultad que estamos teniendo, o sea, es una marca súper potente, urbana para el joven de hoy. Y también podemos encontrar cosas, ropa interior, mucho más romántica, más sexy o cosas que tienen que ver pues con ese juego, ropa para bailarinas, pijamas, o sea, todo el concepto alrededor de diferentes juegos, baby boy, que es lencería masculina, que es algo súper innovador, o todos los ya marcas que están mucho más reconocidas, como européndola, alado, aldea, que son marcas que ya tienen mucha trayectoria en el mercado y que nos van a acompañar en ese proceso. Alberto, mencionaste algo supremamente importante en este tipo de pasarelas y es lo conceptual que se maneja. Cuando hablamos de diseñadores tradicionales o ya con una trayectoria diferente, miramos unas prendas muy sobrias, pero cuando se habla de universitarios o del conceptual que hay detrás de las pasarelas, son mucho más arriesgados en el maquillaje, en los estilos. Hay una cosa importante, es que todo lo que estamos viendo aquí ya no son universitarios, o sea, son diseñadores que son egresados de la Facultad de Diseño. Y ya tienen una marca consolidada. Las marcas que están aquí fueron seleccionadas porque son marcas potentes, consolidadas, que igual tienen una carga conceptual y de desarrollo y de pensamiento crítico, o sea, muy coordinado con la realidad del mercado, ¿cierto? Entonces, sí, sí hay esa parte desde el punto de vista de conceptualización, pero son producto comercial netamente. Y también es la experiencia que tienes tú, porque me comentabas que fuiste profesor de muchos de ellos, es decir, que hay un orgullo, hay mucho ADN de Alberto en cada una de las marcas que veremos en esta pasarela. Sí, mírame, el ejercicio es un ejercicio no solamente mío, somos un staff de docentes que hemos acompañado todos estos proyectos, muchos de estos proyectos nacieron académicamente en la universidad, pero se han venido desarrollando en el mercado. Maravilloso, Alberto, de verdad que estaremos muy atentos, pues que esta pasarela también en esta oportunidad que reactivamos económica y culturalmente a nuestra ciudad, nos impresiona y nos llena de alegría retomar estos eventos que marcan la industria de la moda y en este sistema moda tan importante. Así es, estamos felices, UPV apoya todo lo que tiene que ver con Colombia Moda, con Inex Moda y presentar este tipo de proyectos muestra la potencia que tiene la universidad también en el desarrollo como tal, de estos nuevos proyectos, estos diseñadores ya que se están consagrando en el mercado. Hablemos de personalidades, son 21 marcas las que vamos a ver y 21 diseñadores también representando en esta pasarela, pero ¿qué tipo de personalidad tiene a grandes rasgos las personas que usan estas prendas? Cada uno tiene un ADN de marca y un lenguaje, sus estilos de consumidor son muy diferentes, entonces según el tipo de consumidor cuando estamos viendo un asunto súper urbano, o un asunto casual suave, o estamos viendo un asunto más resort, o estamos viendo un asunto más de fiesta, cada situación de uso y cada momento va cambiando como con la historia de cada uno de los diseñadores. ¿Y cuál es su favorito? Ay, difícil, difícil de mencionar el favorito, ¿cierto? Cada uno tiene su magia. Cada uno tiene su magia, cada uno tiene su historia, cada uno tiene un ADN y hace parte pues como de ese desarrollo. Lo que logro ver es que hay unos muy románticos, muy clásicos, muy elegantes y hay otros también que tienen la oportunidad de ser mucho más arriesgados en ese estilo y de alguna manera marca una personalidad un poco más fuerte. Sí, claro, o sea, cada uno representa un lenguaje completamente diferente y así vamos haciendo como todo el desarrollo de las marcas. Bueno, y por otro lado tengo aquí a Eliana Valencia, que es otra de las señoras que estará en esta pasarela. Eliana, bienvenida a este cubrimiento especial de Colombia Tex y Colombia Moda. Cuéntanos sobre lo que nos darás de tu marca en esta pasarela. Bueno, no, pues más que todo vestidos, vestidos largos es lo que más hacemos, detalles, mucho estampado y no, pues todo está lleno de detalles. Y es un orgullo también hacer parte de esta pasarela sabiendo que ya tienes una marca, que quieres, que valoras y que además ha trascendido a diferentes campos en este sistema moda que cada vez avanza más y ya eres muy reconocida porque también tienes un público que es fiel a tu marca. Sí, sí, la verdad estoy súper contenta porque lo que buscan las personas que les gusta nuestra marca son los estampados, el color, los detalles. Entonces, estamos muy felices de estar acá. Bueno, Eliana, muchísimas gracias y mucha suerte en esta pasarela. Esto es lo que vivimos tras escena, mucha emoción, mucha expectativa y además mucha variedad en cada una de las prendas porque como pudieron observar son bastante diferentes. Por ahora los dejo con Bea para que continúen con más información y estaremos atentos a esta pasarela que tendrá la oportunidad de realizarse en este primer día de Colombia Moda oficialmente. Gracias.